...militar que se realiza desde 1992. ¡Morneta de órdenes! ¡Toque! ¡Relevo de servicio! ¡Voy a tocar! ¡Relevo de servicio, mi cliente coronel! ¡Morneta de órdenes! 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 ¡Morneta de órden ¡Alto! ¡Aguanta! ¡Incance! ¡Aven! ¡A la revista! ¡Presente! ¡Arf! ¡A la revista! 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 ¡Aronclo! ¡Alt! ¡De vuelta! ¡Quien! ¡Aquí está el riesgo! En el sentimiento de Infantería de Montaña Once, general lacera El jefe de Guardia Estrante En el cargo del puesto de jefe de la custodia de la bandera del ejército de los Andes En el caso del gobierno señor A Teniente primero GEDA En el sentimiento de Infantería de Montaña Once, general lacera En el jefe de Guardia Estrante tengo cargo del puesto de jefe de la custodia de la bandera del ejército de los Andes en caso de gobierno sin novedad ¡Guardia! ¡Van! ¡Guardia! En el periodo de 1511, el 5 de abril de 1891, la batalla de Mánico, vencido a los pueblos sin frontera. En el periodo de 1511, el 5 de abril de 1891, la batalla de Mánico, vencido a los pueblos sin frontera.